Le fui a dar serenada a mi adorada Le canté lo más lindo de mi repertorio Me porté como todo un cuantelorio ¿Y para qué si no estaba mi adorada? ¿Y para qué si no estaba en su ventana? Me dijeron que cuando ausente me encontraba Sufría mucho porque mis cartas no llegaban Fue su padre que al oponerse a nuestro idilio No le entregó ni una sola de mis cartas Y ella creció que era yo quien la engañaba Ella creció que era yo quien la engañaba El dolor que aquella pena le causara La llevó a la más honesta decisión El culpable de la muerte de mi amada Fue su padre que cayó en su corazón Le fui a dar serenada a mi adorada Esta vez le canté con voz entrecortada Y las lágrimas que en su tumba derramara Como señal que era yo quien la adoraba Como señal que era yo quien la adoraba En mi alma golpean mis penas Como mil cadenas que dejó tu amor Cicatrices que se abren y cierran Y a todo momento dejan su dolor Yo quisiera que el mundo supiera Y que Dios te diera de mi sufrir Que te siga tu infamia lo quiera Hasta que tú quieras de pena morir En mi alma se encierre el hastío De aquel cual vacío De aquel cual vacío Que dejaste tú Juramentos que siempre me hiciste Que nunca cumpliste por tu ingratitud Te quisiera borrar de mi mente Pero mi alma siente que nunca podrá Son tan hondas toditas mis penas Que como condena en mi vivirán Que como condena en mi vivirán Que como condena en mi vivirán Que como condena en mi vivirán